¡Hola Renacuajos! Es de mi agrado informarles que ha salido Smappy para Android, solo que no te emociones del todo, ya que es una versión alfa. Esto significa que aún hay muchos mods que no son compatibles, y la instalación puede llevar algunos errores, pero no te preocupes que para eso es este video. Antes de empezar, es importante que sepas que esto es únicamente para Android y necesitas tener descargada la última versión de Stardew Valley. Así como en la versión de PC, tendrás dos juegos independientes, uno sin mods y otro con mods, que será Smappy, así que no te preocupes por tener que borrar tu partida anterior. Otra cosa es que al ser una versión alfa, aún hay limitantes de dispositivos. La comunidad comenta que únicamente funciona para dispositivos de Android 13 para arriba, pero he probado este método en dispositivos de menor versión de Android y me ha funcionado. Si no te funciona, lo lamento mucho, pero deberás esperar a una versión más estable. Al final del video comentaré algunos de los mods que actualmente sirven, si tú has probado otros y te funcionan, te invito a agregarlo en los comentarios para que más puedan disfrutarlos. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte, comentar, likear, compartir y... A mí me encanta compartir contenido con ustedes y estoy bastante agradecido por todo su apoyo. Ya somos más de 10,000 suscriptores. Si desean obtener aún más beneficios, pueden considerar convertirse en miembros del canal. Al hacerlo, tendrán acceso a contenido exclusivo, emoticones personalizados y mucho más. Además, ese apoyo me permitirá seguir creando contenido de alta calidad para ustedes. Si les interesa convertirse en miembros, pueden hacer clic en el botón unirse que se encuentra debajo de cada video o en la sección de comunidad en mi canal. Gracias de nuevo por su apoyo y espero verlos como miembros pronto. Ahora sí, sin darle más vueltas, comenzamos. Lo primero que debes tener en tu celular es el Stardew Valley instalado en la última versión, la 1.5.6. Después, descargar el siguiente programa para descomprimir y manipular tus archivos dentro de tu dispositivo. Puede ser cualquiera, pero yo te recomiendo este. Habilita todos los permisos de esta aplicación de gestión. Después, deberás acceder dentro de tu dispositivo al siguiente enlace y descargar el siguiente archivo. Todos los enlaces del video los encontrarás en la descripción, para que te sea más fácil acceder. Ahora, al descargar ese archivo, deberás descomprimirlo y extraerlo en la siguiente ruta. Vuelve a la enlace anterior y descarga el instalador de Smappy. Una vez descargado, instálalo y abre la aplicación. Aquí deberás detener tu momento y te recomiendo que no le desinstalar. Ve a la parte superior derecha en los tres puntos y busca establecer la posición de mods o Set Mods Path. Dentro de este espacio, modificarás la ruta de mods por lo siguiente. De nuevo, esto lo podrás copiar en la descripción del video. No deberá aparecer ningún error cuando le des aceptar. Si te aparece que la ruta no existe, vuelve a los puntos anteriores y verifica que lograste extraer bien el primer archivo de la ruta de Android. Si todo está bien, no aparecerá ningún mensaje. Después, deberás ir al siguiente enlace y descargar la siguiente APK. Este APK es la aplicación de Smappy ya instalada, así que prácticamente eso es todo lo que debes hacer. Te aparecerá independiente al juego original y se llamará Smappy Stardew Valley. Es importante que hagas esta descarga y no le desinstalar dentro del instalador de Smappy, ya que probablemente te aparezca un error. Ahora ya podrás ingresar los mods. Como recomendación, añade únicamente mods que no requieran de otros para funcionar. Nuestra carpeta de mods la encontraremos en... Recuerda que hace rato la movimos de lugar. Y listo, ahora puedes jugar. El único inconveniente es que tendrás que jugar por ahora Smappy en inglés. Te dejaré aquí los nombres de algunos mods que sí funcionan actualmente y los puedes descargar en mi servidor de Discord que se encuentra en la parte de la descripción. Dentro del servidor hay un apartado de mods de Stardew Valley. O puedes descargarlos directamente de la página de Nexus Mods y son los mismos que se utilizan para PC. Otro detalle es que si quieres pasar las partidas guardadas de tu Stardew Valley al Smappy, te enseñaré cómo copiarlas. Es muy sencillo. Deberás entrar a tus archivos Android, Data y buscar tus archivos guardados del Stardew Valley sin mods. Deberás acceder a tus partidas y copiarlas que quieras ocupar en Smappy. Copia y regresa. Ahora busca la carpeta de la aplicación de Smappy. Y de la misma forma busca la carpeta de partidas guardadas y pégalo ahí mismo. Eso es todo. Tendrás dos partidas diferentes con tu mismo personaje, una con y otra sin mods. Es así de rápido y sencillo. Honestamente, no sé si en un futuro se requiera otro método para instalar mods en Android, cuando la versión se vuelva más estable. Pero tengan por seguro que tendré una actualización para ese video. Por el momento, este video publicado en abril del 2023 es la única manera para poder jugar Stardew Valley en Android en la última versión. Así como te lo enseñé, debería bastar para que juegues Stardew Valley Smappy. Aún así, si tienes dudas, espero poder responderlo en la caja de comentarios. Gracias por ver y espero que puedas disfrutar de Smappy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!